Y pensaba que privilegio poder abrir la Palabra de Dios, es la gracia de Dios lo que hace posible que tengamos acceso a su revelación perfecta, escrita en su Palabra y tenemos el privilegio de hacerlo en esta mañana. Y como ustedes saben, esta semana fuimos testigos de varios temblores en nuestra ciudad. Hasta el viernes por la mañana el Servicio Sismológico Nacional reportó que hubieron 123 réplicas del temblor de 7.4 grados en la escala de Richter que vivimos el martes pasado. Y cuando pasa esto, con frecuencia pensamos en Mateo 24, versículo 6 al 7, en donde dice, Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero, ¿realmente se refiere este pasaje a nuestra época? Vemos las noticias, oímos de temblores, de guerras, rumores de guerras y lo tradicional muchas veces en círculos cristianos es pensar en este pasaje, oír las noticias, ver los temblores y inmediatamente citar, bueno, esto es lo que dice Mateo 24, 6 y 7. Sin embargo, hoy veremos que este texto no se refiere a nuestra época. Entonces, ¿a qué época se refiere el texto? Se refiere a la época futura de los siete años del periodo de tribulación que está por venir. De hecho, los temblores que vivimos la semana pasada y realmente los que se han vivido a lo largo de la historia, junto con las guerras, rumores de guerras que han caracterizado a la humanidad, desde que el pecado entró en la historia humana, desde Génesis 3, todos estos temblores, estas guerras, hambres, ni siquiera se comparan con los que habrá durante el periodo de tribulación futura, como lo veremos a partir de hoy en Mateo 24. Y vamos entonces a continuar con nuestro estudio de este gran texto, Mateo 24, y hoy vamos a cubrir los versículos 4 al 8. Mateo 24, y vamos a dar lectura desde el versículo 1 para recordar el contexto. Mateo 24, versículos 1 al 8. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo a él, les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venir y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Aquí en esta gran porción de las Escrituras, Mateo 24, versículos 1 al 35, encontramos las señales que rodean a la segunda venida. La semana pasada comenzamos nuestro estudio de este texto, ahí en el versículo 1, explicamos que el Señor había estado en el templo, en el atrio de los gentiles, seguimos el martes de la Semana de la Pasión, y Mateo 24, uno nos dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Explicamos que no es edificio singular, sino edificio es plural, porque era un complejo majestuoso. Lo explicamos a detalle la semana pasada. El Señor les responde en el versículo 2, y les dice una afirmación que francamente fue dramática para ellos, que están contemplando esos edificios, y les dice ahí en Mateo 24, 2, ¿veis todo esto? Es cierto, os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Explicamos que aquí el Señor, en Mateo 24, 2, está diciendo esto en el año 30 después de Cristo, y fue 40 años después, en el 70 después de Cristo, cuando esta profecía se cumplió de manera literal. Obviamente aquí no se ha cumplido, Él hace esta afirmación, que es francamente, francamente un shock para los discípulos. Esto es dramático, esto es impresionante, y no es sorprendente entonces, que en el versículo 3, ellos quieren más información. Y Mateo 24, 3, dice que estando Él sentado en el monte de los olivos, explicamos que de ahí es de donde obtenemos el nombre para los capítulos 24 y 25 de Mateo, del sermón o el discurso del monte de los olivos. Y los discípulos, Mateo 24, 3, se le acercaron a parte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Una pausa ahí. Esto es, ¿cuándo, versículo 2, es que va a ser derribado el templo? Y añaden, ¿y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Explicamos que esa palabra siglo, se puede traducir época, esa palabra significa fin del mundo, el sistema de maldad, como lo conocemos, el fin escatológico, el fin de la historia humana, la misma frase se usa en Mateo 13, 39 y 40, en Mateo 28, 20, recuerdan cuando el Señor en la gran comisión, les dice a los discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, misma palabra griega, ahí traducida mundo, en Mateo 28, 20, que se traduce aquí en Mateo 24, tres siglo, es el fin, y ellos querían saber dos cosas, en primer lugar, cuando sucedería la destrucción del templo, y en segundo lugar, la señal de su venida y del fin del mundo, explicamos que ellos pensaban que el Señor estaba cerca de establecer el reino, sabían de su muerte de acuerdo a Mateo 20, 19, aunque no sabían que después de su muerte, el Señor ascendería y vendría a la época de la iglesia, ahora, nos quedamos la semana pasada, haciendo la pregunta, ¿por qué pensaban que la destrucción del templo, estaba relacionada con la venida del Señor, y el fin del mundo? Los escritos no bíblicos judíos, de esa época, mostraban que su expectativa, reflejaba un impresionante paralelo, con la posición doctrinal conocida como premilenialismo, premilenialismo, la posición que estamos convencidos enseña la Biblia, premilenialismo, es una posición que simplemente afirma, que la palabra de Dios enseña, que Cristo va a regresar, y va a establecer un reino aquí en la tierra, literal durante mil años, Apocalipsis 20, esto va a llevar entonces, a que se cumplan los pactos nuevo, abrámico, davídico, que Dios hizo con Israel en el Antiguo Testamento, recuerdan ustedes, entonces, los escritos judíos, extra bíblicos, insisto, de la época, nos dan una idea de lo que pensaban los discípulos, y nos ayudan a entender por qué le hicieron esta pregunta al Señor, esto lo resume un escritor llamado Emil Schuer, en su libro titulado, La Historia del Pueblo Judío en la Época de Jesucristo, cubriendo desde el 175 antes de Cristo, al 135 después de Cristo, un libro muy útil, y Schuer afirma aquí, que probablemente la diferencia primordial, es que ellos, más bien esto lo afirmamos nosotros, en un momento entramos a las nueve características, que Schuer presenta, de la perspectiva escatológica de los discípulos, esto es, cómo pensaban ellos acerca del futuro, cuando le hacen esta pregunta al Mesías, probablemente la diferencia primordial, es que no veían dos venidas del Mesías, en la primera, él vendría a morir por el pecado, y en la segunda, vendría a establecer su reino milenial en la tierra, sin embargo Schuer afirma, que su escatología, o su doctrina de los últimos tiempos, incluía nueve eventos, que rodeaban la venida del Mesías, en primer lugar, ellos pensaban, de nuevo los judíos de la época del Señor, incluyendo los discípulos, que un tiempo de tribulación terrible, vendría antes de que el Mesías llegara, así como en Zacarías 14, y otros pasajes del Antiguo Testamento, lo enseñan, en segundo lugar, ellos pensaban que en medio, de ese periodo de tribulación, el precursor del Mesías aparecería, esto es, un tipo de hombre como Elías, y esto explica por cierto, porque tanta gente fue atraída, al ministerio de quién, de Juan el Bautista, en Mateo 3, el tercer evento clave, era la aparición del Mesías, quien establecería, escuchen esto, su reino glorioso, y defendería al pueblo judío, el cuarto evento, que los judíos de la época del Señor, tenían en mente, consistía en que, las naciones incrédulas, interrumpirían, sus diferentes guerras, para convertirse en aliados, y pelear en contra del Mesías, el quinto evento, marcaba, el fin de esa batalla, porque el Mesías, vendría a destruir, esa coalición de naciones, de nuevo, estos son eventos, que, pensaban los judíos, de la época del Señor, que vendrían, prácticamente, con la venida del Mesías, recuerden, esto no es, necesariamente, lo que enseña la Biblia, aunque, refleja realmente, lo que enseña la palabra de Dios, porque, finalmente, su manera de pensar, había sido influenciada, por el Antiguo Testamento, el sexto evento, tenía que ver con Jerusalén, escuchen esto, es fascinante, el Mesías, restauraría, completamente, a Jerusalén, fuera por una renovación, total, o, por, el hecho, de que descendiera, la nueva Jerusalén, a partir de ahí, ellos creían, que Jerusalén, sería pura, e incorruptible, el séptimo evento, se concentraba, en los judíos, esparcidos, que serían reunidos, de regreso, a la tierra de Israel, en el octavo evento, la tierra de Israel, se convertiría, en el centro del globo, y toda nación, estaría bajo el control, del Mesías, y finalmente, el noveno, y último evento, sería, escuchen esto, una época nueva, permanente, de paz, justicia, y gloria, que era, inaugurada, por el establecimiento, del reino del Mesías, esto es lo que nos dice, Schuwer, que pensaban los judíos, en esa época, a la luz entonces, de esta manera, de pensar, no es sorprendente, que los discípulos, estuvieran esperando, lo que podríamos llamar, una cadena de eventos, que rodearan, el fin del siglo, el fin de la época, y el establecimiento, del reino mesiánico, esta expectativa entonces, se refleja, en la pregunta, que le hacen al Señor, Señor les acaba de decir, versículo 2, no va a quedar, piedra alguna, que en pie, versículo 2, y en el versículo 3, ellos le preguntan, cuando serán, estas cosas, porque ellos están pensando, aquí, está por así decirlo, el foco rojo escatológico, prendido en su mente, bim, bim, oye a ver, a ver, aquí está el Mesías, y probablemente, nos dijo que va a morir, pero, ellos no conceben, que iba a morir, y iba a estar fuera, por mucho tiempo, en la época de la iglesia, después de que ascendiera, ellos, pensaban, oye, el reino ya está, Lucas 19, ya lo vimos, ya nos acaba de decir, que se va a destruir, este templo, ellos inmediatamente, están pensando, templo, destrucción, quiere decir que, va a renovarse el templo, va a bajar la nueva Jerusalén, y por eso, añaden a su pregunta, cuando serán estas cosas, cuando va a ser derribado, el templo, y versículo 3, que señal, habrá de tu venida, y del fin del siglo, ¿por qué? Porque ellos pensaban, otra vez, estaba ligado, en la destrucción del templo, con la Jerusalén nueva, o renovada, junto con el Mesías, estableciendo su reino, milenial, y entrando a un estado eterno, y por ello dicen, el fin del qué? del siglo. Por cierto, esto está, tan arraigado, en su mente, que acompáñenme, a Hechos capítulo 1, noten la pregunta, que le hacen al Señor, aquí en Hechos 1, obviamente aquí en Hechos, recuerdan ya el Señor, murió, y está por ascender aquí, les aparece, a los discípulos, ya murió, fue sepultado, ya resucitó, y escuchen esto, Hechos 1, vean el contexto, versículo 4, estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, ¿a quién es? Versículo 2, a los apóstoles, que había escogido, versículo 4, estando juntos, Hechos 1, 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, la promesa del Padre, la cual les dijo, y estáis de mí, esto es la venida del Espíritu, el Espíritu Santo, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días, y escuchen esto, versículo 6, entonces los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo, Señor, restaurarás el Reino Israel, cuando, en este tiempo, se dan cuenta, ellos están pensando, Reino, 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 no vino, murió, fue sepultado, resucitó, ahora ya resucitó, y que inmediatamente, creo que están pensando, ahora sí, esta es la venida, va a establecer el Reino, el fin del siglo, viene una época de paz, etcétera, Jerusalén va a ser destruida, así nos lo dijo, pero va a ser renovado, va a descender del cielo, la nueva Jerusalén, versículo 7, les dijo, el Señor les responde, no os toca a vosotros, saber los tiempos, o las sazones, que el Padre puso, en su sola potestad, esto ya se los había hecho, varias veces, lo vamos a ver, en el discurso, del monte de los olivos, le está diciendo, no les corresponde, saber el cuándo, que fue prácticamente, regresando a Mateo 24, 3, lo que les respondió, ellos querían saber, cuándo serán estas cosas, y prácticamente, el resto, esto es muy importante, de entender, para interpretar correctamente, Mateo capítulos 24, y 25, el resto, del sermón, los capítulos 24, y 25, de Mateo, son la respuesta, del Señor Jesús, a la pregunta, de los discípulos, en Mateo 24, 3, la respuesta, sin duda, más larga, en toda, el registro, de la vida, del Señor Jesús, a una pregunta, dos capítulos, la pregunta, es cuándo, serán estas cosas, esto es versículo 2, cuándo, va a ser destruido, el templo, prácticamente, el resto, de la respuesta, como lo veremos, a detalle, a partir de hoy, el Señor, no se concentra, en decirles, cuándo, va a ser derribado, el templo, sino que se concentra, en decirles, versículo 3, la señal, de su venida, que lo vamos a ver, en los versículos, 4, al 35, de Mateo, y del fin del siglo, les habla, en los versículos, de Mateo 24, 4 al 35, les habla, de las señales, que rodean, a su venida, esto es, son señales, que van a estar, cerca, del momento, del tiempo, en el que venga el Señor, pero nunca les da, una fecha específica, y ya, de Mateo 24, 36, hasta el final, del capítulo 25, les habla, prácticamente, del tiempo, otra vez, pero no les dice, una fecha exacta, misma idea de Hechos 1, nos toca a vosotros, conocer las sazones, los tiempos y las sazones, los tiempos, ahora, estos dos capítulos, de Mateo, si ustedes consultaran, algunos comentarios, de diferentes, trasfondos doctrinales, se darán cuenta, que no todos, están de acuerdo, con la misma interpretación, de estos dos capítulos, a lo largo de la historia, se han presentado, varias interpretaciones, de este sermón, y probablemente, se pueden resumir, en tres posiciones, de interpretación, generales, tres, interpretaciones, generales, una, dice, que lo que Jesús, dice aquí, en Mateo capítulos, 24 y 25, se refiere, a lo que sucedió, en los años, antes del 70, después de Cristo, estamos aquí, en el 30, entonces, prácticamente dicen, el Señor, está hablando, de lo que sucedió, en un marco, prácticamente, de 40 años, del 30 al 70, esa es una posición, otra posición, de interpretación, y de nuevo, estas son las más, representativas, las más, importantes, afirma, que Mateo 24 y 25, se refiere, a la época, de la iglesia, y de ahí, que por ejemplo, se oye tanto, esta interpretación, o esta, esta perspectiva, tradicional, de que uno, oye guerras, y demás, y dice, bueno, finalmente, esto se refiere, a la época, de la iglesia, y si hay temblores, y guerras, versículo 7, nos dice, que van a verlos, y los estamos viviendo, y la tercera, posición, de interpretación, que creemos, es la correcta, y vamos a explicar, por qué, en un momento, es que Mateo capítulos, 24 y 25, se refieren, al periodo, de siete años, de tribulación futura, por qué, dos razones primordiales, versículo 3, y prácticamente, las razones, están en el contexto, una, la otra, en referencias cruzadas, una razón, la primera razón, primordial, Mateo 24, 3, ya lo explicamos, cuándo, serán, estas cosas, y que dicen los discípulos, y qué señal, habrá de tu qué, venida y de qué, del fin, del siglo, ellos, están pensando, en el establecimiento, del reino, milenial, futuro, prácticamente, no del reino, milenial, literalmente, pero del reino, terrenal, milenial no, porque, fue hasta Apocalipsis, que se reveló, que era un periodo, de mil años, pero si estaban pensando, en términos, del reino, mesiánico, terrenal, entonces, muy importante, recordar esto, ellos no están preguntando, de la época de la iglesia, de hecho, ni sabían, que iba a haber una época de la iglesia, hasta más tarde, pero aquí en Mateo 24, no sabían, entonces, la primera razón primordial, por la que decimos, que Mateo 24, 25, se refiere, al periodo de tribulación, futura de siete años, es, que Mateo 24, 25, es una respuesta del Señor, para explicarles, cuál es la señal, de su venida, y del fin del qué, del siglo, por lo tanto, todo lo que vemos aquí, en Mateo 24, y 25, apunta, a señales, eventos, que van a suceder, cerca del momento, en el que Mesías, regrese, por segunda vez, y una segunda razón, es que el Señor, le responde, concentrándose, en su segunda venida, futura, no, en la, destrucción, de Jerusalén, y el templo, como lo sabemos, lo vamos a ver, a partir de hoy, porque en Mateo 24, 5 al 35, les habla, de las señales, que acompañan, a su venida, y como ya lo dijimos, de Mateo 24, 36 en adelante, les habla, del tiempo de su venida, ¿por qué? porque eso fue, lo que ellos preguntaron, en Mateo 24, 3, además, como lo veremos, a partir de hoy, Mateo 24, 5 al 35, son un paralelo, general, escucha esto, de Apocalipsis, capítulo 6, al 18, que se refieren, a los 7 años, de tribulación, futura, que están por venir, aquí en la tierra, entonces, aquí en Mateo, 24 y 25, vemos, la segunda venida, de Cristo, y en este sermón, en este discurso, monumental, comenzando el día de hoy, vamos a dividirlo, en tres partes, como lo explicamos, la primera, parte, cubre de Mateo 24, prácticamente, del 1 al 35, 4 al 35, propiamente, y vamos a ver, de 10 señales, que rodean, a la segunda venida, 10 señales, que rodean, o giran, en torno, a la segunda venida, vamos a ver, las primeras dos, en esta mañana, o bueno, pretendemos, a ver hasta dónde llevamos, ya saben que, uno planea, y a veces no llegamos, pero no importa, vamos por dos, esa es la intención, entonces, la primera, la primera señal, que rodea la segunda venida, la encontramos en Mateo 24, 4 y 5, y es, la señal, de los falsos cristos, la señal, de los falsos cristos, observen, el versículo 4, respondiendo, Jesús, una pausa, esto es importante, la pregunta, ya la vimos, versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas? ¿cuándo va a ser derribado el templo? Porque nuestra mente, cuando se derribe el templo, viene la nueva Jerusalén, se establece el reino mesiánico, y por eso dice, en versículo 3, que señal habrá de tu venida, y del fin del siglo, respondiendo, Jesús les dijo, y como ya lo dijimos, el resto del capítulo 24, y todo el capítulo 25, registra la respuesta del Señor, a la pregunta del versículo 3, y noten ustedes, aquí está, les habla, de la señal, la señal de su venida, señales, les da varias, y les dice, versículo 4, mirad que nadie os engaña, una pausa, y esto inmediatamente apunta, a que, esta señal, tiene que ver, esa época, va a estar caracterizada, por el engaño, la mentira, y lo confirma, versículo 5, porque vendrán, ¿cuántos? Muchos, en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, van a ser muchos, va a haber muchos, falsos profetas, muchos falsos cristos, y de hecho, van a ser eficaces, van a tener éxito, como lo sabemos, final del versículo 5, ¿y a cuántos engañarán? A muchos, esto es, muchos van a decir, soy el Mesías, y muchos van a ser engañados, ¿quieren una probada de eso? Vean lo que está pasando, en Guanajuato, no estamos diciendo, que el Papa Benedicto, es el anticristo, no, no, no estamos diciendo eso, lo que estamos diciendo, es que, vean otra vez, la propensidad, humana, a creer, el engaño, la mentira, y obvio, el Papa Benedicto, es uno de muchos líderes, a lo largo de la historia, que muestran, que eficaces son, en las religiones falsas, que promueven, y la multitud de seguidores, que tienen, ¿no es cierto? Otra vez, esto a la luz, de la palabra de Dios, entonces, aunque ciertamente, estas señales, que vemos en Mateo 24, las vemos, a lo largo de la historia humana, en un sentido, estas verdades, estas realidades, otra vez, el Señor, está hablando, de manera particular, a, se está refiriendo, de manera particular, ese periodo, de tribulación futura, de siete años, y la idea aquí, de Mateo 24, 4 y 5, es que, conforme se acerque, la segunda venida, van a aumentar, los falsos cristos, hasta llegar, al Cristo falso, que es llamado, el, anticristo, este hombre, será un líder, que engañará al mundo, al llevarlo, un periodo, de paz mundial, y ese, esa paz, incluirá un pacto, con Israel, en el que, les prometerá, paz y protección, por siete años, pero a la mitad, tres y medio años después, de firmar, o de hacer ese acuerdo, ese pacto, violará el pacto, de acuerdo con Daniel 9, 27, eso lo estudiaremos, a detalle en Daniel, si Dios quiere, pero vean, como este paralelo, de los falsos cristos, y de la mentira, es un paralelo general, del primer sello, de Apocalipsis, Apocalipsis, capítulo 6, acompáñenme ahí, por un momento, Apocalipsis, capítulo 6, y conforme avancemos, en nuestro estudio, vamos a estar haciendo, referencia a Apocalipsis, de nuevo, para que vean, el impresionante, paralelo que hay, entre Apocalipsis, capítulo 6, al 18, y Mateo, capítulos 24, y 25, Apocalipsis 6, versículo 1, vi cuando el cordero, abrió uno de los sellos, y oía a uno de los cuatro seres vivientes, decir, como con voz de trueno, ven y mira, le dice a Juan, versículo 2, y miré, y aquí un caballo, blanco, representando, un periodo, de paz mundial, en la historia humana, y escuchen esto, y el que lo montaba, tenía un arco, escuchen, tiene un arco, pero no tiene flechas, es interesante, ¿no es cierto? Normalmente un arco, lleva flechas, va armado, le fue dado una corona, esto es, gana esta paz, que es mundial, una paz falsa, salió venciendo, y para vencer, ganó, sin derramar, una gota de sangre, es el punto, obviamente esto es, noten por cierto, podemos ver en un sentido, que esto no será difícil, vean el clamor del mundo, el anticristo, la idea aquí en Apocalipsis 6, 2, es que el anticristo ganará, la autoridad, y llevará una paz mundial, falsa, a nivel mundial, y va a durar poco tiempo realmente, como lo vamos a ver, pero de nuevo, podemos ver en un sentido, que esto no será difícil, el mundo clama por esto, una paz mundial, lo estamos viendo en nuestros días, con la visita de quien, del Papa, que es lo que está aclamando, todo mundo, las mantas, las pancartas, la esperanza, de que él contribuya, a esta paz que, mundial, no es cierto, en nuestro país, claro, pero a nivel mundial, no estamos diciendo, que queremos guerras y demás, no, 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 pero sabemos, a la luz de las escrituras, que nunca va a haber paz mundial, sino hasta que, el Señor Jesucristo, el Rey Perfecto, gobierne, en el milenio, no va a haber paz mundial, puede haber quizás, treguas temporales, puede haber quizás, una, un refreno, de derramar sangre, de nivel temporal, pero aún así, no hay una paz genuina, entonces, esta primera señal, apunta al periodo, de paz mundial, que va a haber, es una paz, alguno dirá, pero que tiene que ver esto, con los falsos cristos, bueno, que esta paz mundial, va a ser traída, por el falso Cristo, que va a estar, antecedido, precedido, por muchos falsos cristos, mentiras, engaño, ahora observen, la segunda señal, versículo 6 al 8, no sólo, vemos la señal, de los falsos cristos, de nuevo, que es futuro, va a estar en la, en el periodo, de siete años, de tribulación, sino que, en los versículos, 6 al 8, vemos, la señal, de las calamidades, mortales, llamémosle así, la señal, de las calamidades, mortales, vean esto, versículo 6, impresionante, y oiréis, de guerras, y rumores, de guerras, mirad, que no os turbéis, una pausa, la situación, va a ser, tan terrible, que el Señor, advierte, a los discípulos, versículo 6, obvio, ellos no lo, iban a vivir, no lo vivirán, porque ya están en la gloria, pero el punto, es que le está respondiendo, a los discípulos, por eso les habla, en segunda persona, la situación, va a ser tan terrible, que, los va a llevar, a que se turben, por eso dicen, nos turbéis, no se perturben, no se asusten, es la idea, en el original, y noten lo que dice, el Señor, por cierto, cuando hay guerras, y rumores de guerras, no hay gente ilesa, no es cierta, normalmente, la implicación de esto, es que va a haber que, muerte, muerte, va a haber muerte, va a haber guerras, que van a dejar muertos, y van a haber rumores de guerras, al grado, que van a llevar, a la gente, en esa época, a perturbarse, a asustarse, y podemos verlo fácilmente, vean lo que pasó, con el temblor, esta semana, no es cierto, aterrados en general, en términos generales, todos, estás pensando, oye, qué barba, otro como el del 85, y está ahí la sombra, aunque no sea el del 85, aunque no lo hubiéramos vivido, obvio, es algo impresionante, y te turba, gracias a Dios, de lo que sabemos, fue mínimo el daño, y las pérdidas humanas, hasta donde se no hubieron, pero el punto es que, pueden ver, que con guerras, rumores de guerras, con muertos, la tentación, va a ser asustarse, para los discípulos, pero noten ustedes, que el Señor añade aquí, versículo 6 al final, porque es necesario, que, que todo esto acontezca, porque, que apunta, a que apunta esta afirmación, porque Dios así lo ha planeado, es necesario, porque el Dios del universo, así lo estableció, desde la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo, y es necesario, que se cumpla, tal como lo estableció, conforme a su sabiduría, soberanía, perfectas, esto por cierto, debe traer consuelo, a tu vida, no te asustes, que el calendario maya, y que el 2012, y no sé qué, y en las noticias, y les da miedo, tranquilo, aquí está, esto tiene que pasar, puede, podemos sufrir, muchas cosas, que parecen colocar al mundo, al filo de la destrucción, al fin, pero escucha, no va a ser el fin, porque es necesario, que esto acontezca, es necesario, va a suceder, así lo ha establecido el Señor, así va a suceder, y ustedes lo recuerdan, desde el sermón del monte, entre otros versículos, el Señor afirma, la certeza, de que esto va a suceder, diciendo en Marcos, perdón, Mateo 5, versículo 18, de ciertos digo, que hasta que pasen el cielo, y la tierra, ni una jota, ni una tilde, pasará de la ley, hasta que, hasta que todo se haya cumplido, esto es, ni el detalle, más insignificante, de la ley, y este principio, se aplica a toda la palabra de Dios, quedará sin ser cumplido, todo va a ser cumplido, basta simplemente, como lo estamos viendo, en Daniel, este libro fascinante, ver la profecía, por ejemplo, de Daniel 2, acompáñenme ahí, por un momento, Daniel 2, y esto no crean, que es un gancho, para que vengan a Daniel, aunque bueno, si alguno muerde el anzuelo, nos dará gusto, pero si no, bueno, el punto es, vean, Daniel 2, aquí recordarán, los que están estudiando Daniel, y si has estudiado Daniel, recuerdas que, aquí Dios, a través de Nabucodonosor, presenta un sueño, que Daniel, explica, interpreta, es un sueño, recuerden, de una imagen, una imagen, que tiene diferentes metales, en su cuerpo, recuerdan, y los diferentes metales, en el cuerpo, de esta imagen, recuerden, que este, esta visión, que Dios da, a través de Nabucodonosor, interpretada por Daniel, la da alrededor del 600, antes de Cristo, y en esa época, le interpreta el sueño, a Nabucodonosor, recuerden, la cabeza es de oro, el pecho y los brazos de plata, el abdomen, las piernas de hierro, más bien de bronce, y las piernas de hierro, y los pies, los dedos de los pies, recuerdan, de hierro mezclado con barro, y luego viene una piedra, que se hace un gran monte, y noten ustedes, versículo 36, Daniel 2, 36, este es el sueño, ya le dijo lo que soñó, le dice Daniel a Nabucodonosor, Daniel 2, 36, también la interpretación de él, diremos en presencia del Rey, tú, oh Rey, eres Rey de Reyes, porque el Dios del Cielo, te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan, hijos de hombres, y bestias del campo, llaves del cielo, noten la soberanía de Dios, continua, el tema primordial de Daniel, Él, Dios, los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de qué, de oro, esto es la cabeza de oro, en, el sueño que tuvo Nabucodonosor, representaba a Nabucodonosor, el imperio babilónico, dices, bueno, pues qué chiste, ahí está Nabucodonosor vivo, y Daniel está diciendo eso, pues eso es fácil, cuál profecía, pero escuchen, versículo 39, y después de ti, se levantará otro reino inferior al tuyo, una pausa ahí, lo pueden leer más adelante, eso se refiere al pecho, y a los brazos de plata, esto era futuro, cuando Daniel dice esto, cuando Dios revela esto, en Daniel 2, todavía, los medos y los persas, no habían conquistado a Babilonia, sin embargo, aquí Daniel está diciendo, que Babilón, los medos y los persas, van a suceder a Babilonia, históricamente así fue, entonces, noten, ya se cumple, esta segunda profecía, allá en la época, del imperio medopersa, y noten, versículo 39, y luego, un tercer reino, de qué, de bronce, el cual que, dominará sobre toda la tierra, y lo vemos confirmado, en Daniel capítulo 7, y lo vemos obvio, ilustrado en la historia, de manera literal, el reino, el imperio mundial, que sucedió a los medos y a los persas, ¿qué reino fue? De bronce, por cierto, medos y persas, caracterizados por la plata, por el uso de la plata, en sus monedas, su sistema de impuestos, muy avanzado, después viene, el bronce, representado por Grecia, Alejandro Magno, recuerdan, ese gran general, que guió al imperio griego, a abarcar tanto, en tan poco tiempo, y eran históricamente conocidos, los soldados griegos, recuerdan, como los soldados, cubiertos de qué, de bronce, de nuevo, en la época de Daniel, esto es futuro, lo vemos hacia atrás, y decimos, bueno, exactamente como Daniel lo dijo, pero quiero que vean esto, para que vean con qué precisión, se ha cumplido la, profecía de Daniel 2, y obvio, podríamos ver muchas más, esto es una mera ilustración, versículo 40, y el cuarto reino, será fuerte como hierro, como el hierro desmenuza, y rompe todas las cosas, desmenuzará, y quebrantará todo, representado en la estatua, esas piernas de hierro, el imperio mundial, que sucedió a Grecia, fue, el imperio de mayor longevidad, en la historia de la humanidad, con una fuerza despedazante, mejor como conocidas, como las legiones, romanas de hierro, ahí está, versículo 41, lo que viste de los pies, y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, más habrá en él algo, de la fuerza del hierro, así como viste hierro, mezclado con barro cocido, hierro, el imperio romano, explicamos en esta imagen, es representado por el hierro, entonces, podemos hablar, esta parte no ha sucedido, está por suceder, ¿cuántos dedos, tiene un humano en los pies? Normalmente, 10, ¿qué pasó hermano? 5 y 5, 10, son dos pies, es importante esto, algunos dirán, oye aquí ya le está, haciendo el amarillismo profético, no, 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 lo vemos confirmado, en Daniel 7, la bestia de Daniel 7, tiene ¿cuántos cuernos? 10, 10 dedos, representa una confederación, de 10 naciones, 10 reyes, de lo que podríamos llamar, la Roma revivida, ¿por qué la Roma revivida? Porque hay un elemento, del imperio romano, va a salir, de donde estuvo, el imperio romano, nunca en la historia, de la humanidad, ha habido una confederación, de 10 reyes, nunca lo hubo, en la historia de Roma, es futuro, es futuro, y escuchen esto, versículo 44, Daniel 2, 44, y en los días, de estos reyes, ¿qué reyes? Los 10 reyes, representados, por los 10 pies, de la estatua, la Roma revivida, en los días, de estos reyes, el Dios del cielo, levantará un reino, que no será, jamás destruido, ni será el reino, dejado otro pueblo, desmenuzará, y consumirá, todos estos reinos, pero él permanecerá, para siempre, versículo 45, de la manera, que viste, que del monte, representando, el dominio de Dios, fue cortado, una piedra, no con mano, esto es, no es de origen humano, la piedra, ¿quién es? en el Nuevo Testamento, ¿quién es la piedra, que los edificadores, desecharon? Cristo, la piedra, no con mano, no de origen humano, la cual desmenuzó, el hierro, el bronce, el barro, la plata, y el oro, el gran Dios, ha mostrado al Rey, lo que ha de acontecer, en lo porvenir, el sueño es verdadero, y fiel su interpretación, y escuche esto, así como Dios, cumplió de manera literal, lo que vemos, en la estatua, desde la cabeza, hasta las piernas, así cumplirá, lo que aún no ha sido cumplido, en la parte, de los pies de la estatua, eso, esa confederación, la vemos en Apocalipsis, con los diez reyes, sobre los cuales, ejerce dominio, el anticristo, la bestia, y por qué decimos esto, regresen a Mateo 24, versículo 6, porque cuando hablamos de, guerra, rumores de guerras, durante el tiempo de la tribulación, Mateo 24, 6, es necesario, es necesario, que todo esto, acontezca, por qué, porque Dios así lo planeó, y esto debe confortarte, fortalecerte, saber que, aunque el mundo, parece estar en caos, y que nadie está en control, Dios está en control, y todo está marchando, de acuerdo, con su agenda, divina, perfecta, entonces, el Señor aquí, les da esta segunda señal, que rodea su segunda venida, esto es futuro, note en versículo 6, oiréis de guerra, rumores de guerra, la situación va a ser tal, va a haber tanta muerte, que va a llevar a la gente a turbarse, el Señor les dice, tranquilos, esto es parte del plan de Dios, es necesario, que todo esto acontezca, pero, qué cosa, aún no es el fin, todavía no, y qué fin, de qué fin está hablando, ahí en el contexto, versículo 3, qué le preguntaron, cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y de qué, del fin, todavía no es el fin, todavía no ha terminado, el plan futuro de Dios, para la humanidad, por qué, porque esto, esto muestra, que se acerca, la venida del Señor, pero todavía no llega, todavía no llega, versículo 7, noten, noten las calamidades, mortales, Mateo 24, 7, porque se levantará, nación contra nación, va a haber guerras, entre países, y escuchen, reino contra reino, esto habla de, conflictos multinacionales, versículo 7, y habrá pestes, esa palabra pestes, no está en los mejores manuscritos, pero la idea es la misma, noten la siguiente frase, versículo 7, y hambres, esto es, habrá hambres, y terremotos, en diferentes lugares, noten, versículos, 6 y 7, guerras, hambre, terremotos, esto va a ser terrible, y obviamente, otra vez, va a haber, muerte, va a haber muerte, esto es implícito, en la, en la hambre, guerras y muertes, cuando sucederá esto, acompáñenme a Apocalipsis 6, y vean, los juicios, del tercer y cuarto sello, Apocalipsis 6, así como Mateo 24, versículos, 4 y 5, son un paralelo, del primer sello, observen, como Mateo, 24, 6 al 8, son prácticamente, un paralelo, del tercer y cuarto sello, Apocalipsis 6, versículo 5, noten que situación, de nuevo, este es durante el periodo, de siete años, de tribulación, Apocalipsis 6, 5, cuando abrió, el tercer sello, oía al tercer ser viviente, que decía, ven y mira, y mire, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba, tenía una balanza, en la mano, y oía una voz, de en medio, de los cuatro seres vivientes, que decía, dos libras de trigo, por un denario, y seis libras de cebada, por un denario, pero no dañes, el aceite, ni el vino, que es esto, un denario, en este contexto, es el salario, de un día, un denario, el salario de un día, va a ser suficiente, sólo para dos libras, de trigo, cuánto es dos libras, de trigo, aquí en la, escala de medidas, bíblicas, dos libras de trigo, son el alimento, necesario, para un día, de comida, de una persona, en otras palabras, para que coma, una persona un día, necesita, el salario, entero, de un día, a uno dirá, oye, pues así estamos aquí en México, con el salario mínimo, podrían pensar eso, pero aquí en el contexto, está hablando de un hambre, intensa, y de hecho, seis libras de cebada, era el alimento barato, que se usaba, para alimentar al ganado, entonces, aquí hay hambre, el tercer sello, el juicio del tercer sello, consiste en hambre, en la tierra, y observen el cuarto sello, en Apocalipsis 6, 7 y 8, observen el juicio, de, el cuarto sello, Apocalipsis 6, 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz, del cuarto ser viviente, que decía, ven y mira, versículo 8, miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba, tenía por nombre, muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada, potestad, o autoridad, sobre la cuarta parte, de la tierra, para matar con espada, escuchen esto, con hambre, con mortandad, y con las fieras, de la tierra, esta es, una cantidad, de muertos, inmensa, por eso, no es tan, no es sorprendente, que el Señor dice, en Mateo 24, 6, que la gente, esté asustada, y llegue a pensar, que es el fin, esto va a ser terrible, sin embargo, noten, como el Señor, describe, a estos acontecimientos, regresando a Mateo 24, versículo 8, Mateo 24, 8, y hablo de los Cristos, hasta aquí, en el, 4 y 5, y hablo en el, 6 y 7, de las, guerras, las hambres, los terremotos, implicaciones, que va a haber muchos muertos, como lo vemos, corroborado por Apocalipsis, sin embargo, versículo 8, todo esto, las guerras, las hambres, los terremotos, la muerte, que va a traer todo esto, los falsos Cristos, en particular, 6 y 7, las guerras, las hambres, todo esto, la muerte, versículo 8, todo esto, será que, principio de dolores, una pausa, esta es una declaración, muy importante, dolores de que, son dolores de parto, a pesar de, escucha de lo terrible, que van a ser esas guerras, hambres, terremotos, que van a estar, caracterizadas, por el tercer y cuarto sello, en la tribulación futura, a pesar de toda esta tragedia, va a ser algo ligero, con lo que viene por delante, como lo sabemos, versículo 8, todo esto, por terrible, que sea, tan terrible, que versículo 6, va a llevar a la gente, a turverse, tan terrible, que va a llevar a la gente, versículo 6, a pensar que es el fin, tan terrible, que la gente, puede llegar a cuestionar, si Dios está en control, y por eso el Señor dice, es necesario, que esto acontezca, por terrible, que sea, va a ser ligero, con lo que viene por delante, y el Señor aquí, nos da una analogía, para entender esto, todo esto, será principio de dolores, la analogía, es el trabajo de parto, de una mujer, que está, por dar a luz un hijo, esa es la idea, ustedes mamás, que han atravesado, por esta experiencia, saben como, las primeras contracciones, en un parto, no se comparan, con las que vienen, ya cuando el bebé, está por nacer, las últimas, son más intensas, y primero, muchas son tranquilas, y están tranquilas, y demás, y ya después, algunas, aunque tengan un umbral, un umbral del dolor, más alto que otro, no por asustar a las embarazadas, pero, no es sorprendente, y gracias a Dios, porque hay bloqueos, y epidural, y anestesia, y demás, pero es, la idea, es no, vean la analogía, es simple de entender, los dolores, al principio de parto, no se comparan, con los últimos, yo recuerdo, con Robin, con nuestros tres hijos, con las primeras contracciones, con los tres, estamos bromeando, y demás, y ya saben, todo bien, y demás, llorando, y demás, ya después, ya se acabó la risa, claro, claro, es intenso, es otra cosa, y ya uno como hombre, no sabe qué hacer, si agarrar la mano, orar, pararse, dormir, no puede hacer nada, más que orar, ¿no es cierto?, y ver si le pueden ayudar, y demás, esta es la analogía, que el Señor usa en Mateo 24, versículo 8, y de nuevo, esta verdad, esto es impresionante, de que los primeros juicios, son más leves, comparados con los últimos, que se acercan más, a la segunda venida del Señor, lo vemos en Apocalipsis 6, al 18, en Apocalipsis, recuerdan, los juicios de los sellos, las trompetas, y luego de las copas, los juicios de los sellos, son más fuertes, primero vienen los sellos, son siete sellos, el séptimo sello, incluye las siete trompetas, y la séptima trompeta, incluye las siete copas, los juicios de los sellos, son fuertes, pero los de las trompetas, son más fuertes, y los de las copas, son los peores de todos, y después viene, Apocalipsis 19, la segunda venida del Señor, noten, lo que dice el Señor, en Mateo 24, 8, y todo esto será principio de dolores, encaja, de manera precisa, con lo que vemos en Apocalipsis, capítulo 6, al 18, todos esos siete años, de tribulación, empiezan con juicios, fuertes para la humanidad, ciertamente, como ya los vimos, algunos de ellos, pero no se comparan, con los que vienen, otra vez, la analogía es perfecta, en la mente perfecta, de nuestro Señor, son como, el trabajo de parto, de una mujer, y los más intensos, son los últimos, los pueden, ver más adelante, en su estudio personal, los que se, están más cerca, de la segunda venida del Señor, en Apocalipsis, capítulo 19, entonces, esto es algo, serio, pero quiero que vean aquí, para concluir, el día de hoy, ya se nos acabó el tiempo, como, aún los primeros, van a ser tan fuertes, que como lo acabamos de ver, en Mateo 24, 6 al 8, la gente va a pensar, que es el fin, va a estar turbada, y hasta puede llegar, a cuestionar, que Dios está en control, sin embargo, van a aumentar, en intensidad, va a ser algo terrible, ¿cómo afecta esto tu vida? en primer lugar, como ya lo mencionamos, esto debe, confortarte, recordándote, que Dios está en control, Dios está en control, a pesar de lo que, digan tantas personas, que no conocen al Señor, y aún cristianos, bien intencionados, Dios ha establecido, un calendario, por así decirlo, de eventos, escatológicos, que se van a cumplir, así como las profecías, que vimos, en Daniel 2, se cumplieron al pie de la letra, así se cumplirán al pie de la letra, el resto de profecías, que Dios ha establecido, en su palabra, también como cristiano, esto debe recordarte, que estamos aquí, por un tiempo corto, un tiempo corto, y a veces, nos olvidamos, y con los problemas, de la vida diaria, y el trabajo, y los hijos, y la familia, y demás, y situaciones en el mundo, perdemos de vista, que, estamos aquí, por poco tiempo, unos años, unos años, y obviamente, para ti, como incrédulo, si eres una persona, que no ha venido, con una fe arrepentida, al Señor, esta es una advertencia, para lo que te espera, estamos convencidos, a la luz de las escrituras, que, la iglesia no atravesará, por esos siete años, de tribulación, será llevada, con el Señor, como, lo hemos estudiado, en primera tesalonicense, es cuatro detalles, pueden ustedes, escuchar esos CDs, lo hemos estudiado, a profundidad, pero, como persona, que no conoce a Cristo, esta es una advertencia, para lo que te espera, o sea, que atravieses, la tribulación, si el Señor, no regresa, durante tu vida, o enfrentes, el infierno eterno, si mueres, sin Cristo, nota, la gracia de Dios, esto es, el amor, que Dios extiende a ti, de manera inmerecida, al permitirte, escuchar, estas verdades, como una advertencia, es una advertencia, para ti, y la semana próxima, si Dios quiere, continuaremos, con nuestro estudio, y vamos a ver, las señales, de la persecución, la perseverancia, el evangelismo, impresionante, si Dios quiere, oremos, Señor, te agradecemos, por este tiempo, en tu palabra, gracias, por el privilegio, que nos hayas de abrirla, y considerar, estas verdades ricas, que nos confortan, nos afirman, nos fortalecen, gracias, Señor, porque en medio, de la turbulencia, que vive el mundo, y tanto engaño, y tanta incertidumbre, y desesperanza, y miedo, y terror, podemos encontrar, consuelo en ti, en nuestro Dios soberano, inmutable, incambiable, que controla todo, oramos, Señor, que uses tu palabra, aplicándola, conforme a la necesidad, de cada vida, en esta mañana, y, oramos por aquellos, que no te conocen, que puedan, entender, la severidad, de estos juicios, que, le esperan al mundo, y que tu espíritu, use esta verdad, para llevarlos a ti, gracias, Señor, por, el privilegio, que nos diste, de abrir tu palabra, en esta mañana, ayúdanos, Padre, a lo largo de la semana, para ser fiel, en nuestra vida personal, esforzándonos a hacer morir, el pecado en nosotros, a darle la espalda, a la tentación, síguenos dando oportunidades, sabiduría, para proclamar tu evangelio, a este mundo, para tu gloria, amén.